En anteriores capítulos Acabo de terminar de hablar con Luis Morales y Joss Morales Y ellos me acaban de invitar a que mañana les pueda acompañar en Barcelona, el sábado en Madrid, el domingo en Bilbao y el martes que viene en Zurich, Suiza Mentira chicos, al final no lo conseguimos Es muy difícil encontrar un vuelo barato a última hora ¿Viajaremos a Bilbao o a Suiza? No lo sé, espero que sí Pero veremos cómo acaba esta historia en el próximo vídeo Ya estamos listos para ir a Madrid Estas son mis maletas Una para la ropa, una para la cámara y mi guitarra ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Acabamos de llegar a Madrid y ahora estoy yendo a recoger mi guitarra. Ya la veo. Mi guitarra. Después fui a comer con la familia de mi padre y de ahí me llevaron al evento. Estamos en el concierto de Miel San Marcos aquí en Madrid, España. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ven! 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 ¡Ven Toda la banda Puente Instrumental 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 Un saludo Un saludo Te llevo Un saludo Un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Y gracias por la cena Porque tú me vas a invitar Yo danzo en el río 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 Soy libre, libre En el frío del Dios te ha marido No más que el frío No más que el frío En el frío del flor En el frío del mundo No más que el frío No más que el frío ¡Gracias! 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 Una vez que acabó el concierto recogimos todo, fuimos a cenar con los chicos de Miel San Marcos y después mi papá me vino a recoger y estuve toda la noche editando hasta las 4 y media de la mañana que tuve que salir para el aeropuerto. En el próximo capítulo... El fin de encerro de encerro de encerro de encerro de encerro de y estuve toda la noche editando hasta las que se te adelantó en esas bolILías de hotel ydagarlas ¡Qué es lo que sea? ¡Gracias! 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 ¡Gracias para mi comunidad compatible atrás! You don't have to hide yourself Hide yourself Come out of the wilderness Come home I'm here You're not by yourself